Con el propósito de conocer el estado en que se encuentra la obra, se expectó una visita de inspección a la nueva rampa de hachao en la provincia de Chiloé. Lo anterior previo a la recepción que se hará por parte del Ministerio de Obras Públicas. Previo a eso quisimos venir a hacer una pseudo recepción nosotros, con la autoridad, con los usuarios, ver cómo está operando. Nos han señalado también que había algunas situaciones de escombros, de elementos que estaban presentes en torno a la rampa a raíz de las obras. Entonces también queríamos ver eso, de qué manera la empresa ha ido retirando esos escombros, porque en realidad tiene que ser así, la obra tiene que estar limpia, tiene que estar sin ningún riesgo para la operación. Y eso es lo que venimos hoy día a verificar con esta marea baja que teníamos hoy día cuál es la situación real. Este mejoramiento corresponde a una demanda sentida de muchos años. Las últimas intervenciones son de los años 80, la rampa de hachao se avanzó considerablemente y ahora se está terminando este gran proyecto de lo que es la rampa. Es importante, en primer lugar, porque permite que la conectividad del mar interior esté asegurada en cuanto a contar con una rampa que efectivamente permita a la gente poder desembarcar. Esta tiene una gran ventaja que va a permitir también que transbordadores puedan también llegar a la rampa de hachao. Para el Sindicato de Armadores de Quinchado, la obra es un anhelo que se cumple y del cual han sido partícipes en varias de sus etapas. Ahora esperan que se corrijan algunos detalles y que pronto se pueda entregar para el buen desarrollo de las faenas pesqueras y de transporte marítimo. El que encontramos, bueno, pero que le faltan hartos detalles, sobre todo con el fondo y su limpieza, cierto, que ha sido un poco difícil para las embarcaciones mantener la seguridad. Hemos tenido accidentes con el fondo porque quedan escombros de la construcción. Y también algunos detalles con la estructura, como las vitas y las argollas que están al lado, que no son de mucha utilidad, digamos. Pero aparte de eso, creo que estamos contentos con el espacio que se ha tenido. La visita al sector sirve precisamente para saber qué mejorar, corregir o agregar a una obra que sin duda aportará al desarrollo de la conectividad en el hermoso archipiélago de Chiloé.